Están peleando, ahí tumbó WKG, creo ¿Están ligando? ¿No lo estás haciendo? Sí, sí, bien close ahí ¡Abajo, abajo, abajo, explotó dos! Yo estoy llegando, yo estoy llegando al medio ¡No, no! ¡Marqué dos! ¡Anda! ¡Ajá, ajá! Un tiro, un tiro, un tiro aquí nicho Aquí en la puerta, voy en la puerta, lo voy a perder Cortando a otro equipo Lo cortamos, parece ¡Ve, que! Mate Marquill más un, ok Tranqui, tranqui, chulo ¿No, qué? Pero mate y me vuelo ¿Quién arriba? Sí Sí ¿Vale? Ahora bueno, do exceso Sí Su... ¿Qué me quedaste? ¡Esta curó, curó, curó! ¡Ve, que hay algo que no quiten! ¡Ve, que hay algo que no quiten! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Está aquí en primer piso, Nitsu Va a venir, va a venir Va a venir el otro Tienes que rushar este rápido o aguantar Te estás viendo, te estás viendo Solo aguanta, Nilo está atrás de tú Sí, aguanta, aguanta Te está esperando Entré en el segundo piso, tengo mi encuentro Significo Listo, quedó al de arriba En la puerta, no Correte Ay, murió la mierda Cerró para acá, cerró para acá Porra, porra, porra Uno más Sí, sí, sí Muy arriba por ahí Sí, sí Ahí lo veo, está piqueando arriba De aquí arriba Ok, ahí uno más no quedó, estoy haciendo esto Ahí uno más ahí Ahí la altura, ahí la altura Hice esto No quedó, no quedó Uno solo, uno solo Tirás de esto, ¿no? Izquierda, izquierda, izquierda Mate, 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 vole, vole Están listo ahora Voy a tratar de salir Ah, sí ¿En qué? Agarrar a los artinos Tu veo una izquierda, otra izquierda, parece Sí, estaba izquierda, la otra Pero no mames, Bruno, ¿qué haces, güey? No hay que no, no hay que no, no hay que no Les tomé la derecha, yo Ay, yo no, 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 no ¿Qué? ¿La celda de él? Sí, sí, puede que deja la parte Bueno, no, 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 no , no, 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 no ¡A sehe! ¡Fa Third! ¡Som Track, Distrito! ¡Ãsque de un árbol para experiencia, creo! De arriba, de arriba, el de arriba ¡Ens pression! ¡Suscríbete al canal!